La pizarra, pizarra, pizarra Terminamos el video mas pedos que la verga Pinche fiestón que se hizo Vete a la verga El video del año de la verga ¡Aymejito! ¡Una! De todo ya pasé Claro que le batallé Lo saben dos o tres No soy el mismo que era ayer Mercedes AMG Clase G63 Lo que un día soñé Oh, oh ya me lo compré Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en la libreta Al trago la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta ¡Ea! Y bien jalados con pagabitos De arriba la bandera vieja Con la doble P ¡Ya, ya! Así nomás compa nota Así nomás Pagabito ¡Chao! Una doble trae vieja ¡Yay! Un hitter pa' rolar Los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán Divisando la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar Destapando la zampai Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con unos tenis nai Soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Por amor está bien bueno Montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta ¡Adiós! 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 Gracias.